Bueno, y en la mitad del campo de juegos, tiro libre para Uruguay, el que le va a pegar parece ser Giorgio Andarrascaeta. Para pegar mejor, pega con Fanatite, en cualquier superficie. Y sacó Dearrascaeta, corto para Vecino, Vecino para Ventancur, está atrás para José Majiménez. José Majiménez a los 18, toca corto, perdió la pelota, pero la reanuda en tenencia Uruguay por Vecino. Vecino para Ventancur, gira Ventancur, está escapando la marcación en corto allí del player Almirón. Sueltan para José Majiménez, José Majiménez para Dearrascaeta, toca y toca Uruguay. A nivel horizontal, poca verticalidad en estos últimos instantes, está cero a cero el partido. Celestes y paraguayos igualan en Río de Janeiro en el estadio Nilton Santos. La pelota está atrás en campo defensivo, tomó José Majiménez, de José Majiménez para Vecino. Cruzó la mitad de la cancha, disparó un centro, corre Cavani, invade, la bajó elegante, ventre en área, suelta atrás. Va para Ventancur, Ventancur por bajo, Nathan Nández dominó, soltó para Dearrascaeta. Este envió hacia atrás cuando hay FAO, hay infracción, hay infracción y ahí me da la sensación que está cobrando penales el señor Rafael Claus. Hay penal a favor de la selección uruguaya, ¿cómo la viste vos, Faría? Bueno, ahí me quedan enormes dudas, a ver qué pasó. Sí señor, lo arremete de atrás el paraguayo. Hay falta contra Nández, que iba a controlar la pelota, se lo llevaron por delante. Penal que va a tomar Uruguay Richard Arce. Para mí también se lo llevan puesto a Nández, cobra la pena el árbitro, el encuentro, posibilidad celeste. Tu opinión Richie. Lo aplicó el freno de mano el defensa paraguayo, invade Nández por derecha, derribado, bien sancionado el penal. Lo miró el árbitro del partido Rafael Claus a su compañero, el asistente Daniel Manis, y el árbitro asistente parece haber indicado la infracción y ahora el sistema VAR está chequeando este penal que, por lo menos a mis ojos, parece evidente y que da la sensación de que se va a terminar cobrando a favor de la selección uruguaya. Hay chequeo del VAR y hay penal para Uruguay, 20 minutos, inmejorable chance de ponerse en ventaja. Cavani le va a pegar. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Es ilustro que tomando como referencia el estadio centenario contra el arco de la tribuna Amsterdam, Edinson, Cavani, el ejecutante, 20 minutos transcurren del primer tiempo del partido. El golkeeper paraguayo, Anthony Silva, salta en la goal line. Allí está Edinson Cavani que va a rematar este tiro penal. Por ahora, 0 a 0. Uruguayos sin paraguayos están empatando en Río Janeiro. Cavani toma corta distancia. Va a venir el penal para Uruguay. Se seca la transpiración con la casaca celeste Edinson Cavani. Sigue saltando Anthony Silva. Va a entrar Cavani a rematar este penal. 20 minutos. Entra Cavani de derecha. ¡Gol! 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 Uruguayo Cavani. Cavani tira quemarropa al centro del arco el guardameta Silva. Voló a su parante izquierdo y Cavani de penal. Decreta la apertura del score para el conjunto uruguayo. Cavani autor. 21 minutos. Uruguay 1. Paraguay 0. Cavani autor del tanto. Un flechazo al arco paraguayo. La clavó fuerte contra el palo Cavani. Merecía Uruguay abrir el tanteador. Estaba jugando para ganar. Ahora se pone en ventaja y a jugar tranquilo. Justicia con el trámite del partido. Allí Uruguay arrancó mejor de rascaeta. Manejó los hilos. Cavani en el lugar donde debe estar. La mandó guardar de penal. Que es manés, que es manés. La mandó guardar de penal.